Antonio Resines rodó secuencias de ocho pedidos catalanes, pero Emilio cortó eso y no salió. Lo que pasa es que entre dos veces se conoce, son superamigos, Antonio quería, supongo que era... Oye, damos un papelito para los catalanes que yo también me quiero divertir. Y no sé, es que no me acuerdo ni qué era la trama, pues una cosa medio inventada para que saliera él. Y bueno, pues al final sabéis que siempre en el montaje, pues hombre, eso se lo haces a un chaval de 15 años, que es su oportunidad y va al estreno y no le avisan y viene la familia y todo, le arruinan la vida. Antonio Resines creo que ni se ha enterado que no sale.